yo les dije que lo que hay que hacer es sumar a los artistas no yo no soy a favor de la censura sino de sumar a estos artistas a que tengan conciencia sobre todos los que son locales no me habla mucho de santafé clan que es cuanajuatense de que sumarlo a esta estrategia de plan de ayuda pero no nos va a encontrar de lo que se dijo pues yo que hay que sumarlos parte de la estrategia que sumar a la gente antes de censurar y esta denuncia que